Muy bien, mis amores. Feliz inicio de semana. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra clase de medio social y natural. Y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestros gustos y nuestras preferencias. Los invito, mis chicos. Yo les pedí un espejito. Los invito a que se vean a su espejo. Se vean a su espejo y vean qué hermosos y hermosas son. ¿De acuerdo? Véanse a su espejo. Véanse. Hoy amanecimos muy hermosos, ¿verdad? Muy guapos y guapas, ¿verdad, mis chicos? Sí. Ah, muy bien. Yo me estoy viendo en mi espejito. Yo veo que amanecí súper guapa, igual que ustedes. ¿Sí? ¿Ya se están viendo a su espejito? Ah, muy bien. Pero en mi espejito me reflejo yo. Me refleja mi carita. Puedo observar que en mi carita tengo dos ojitos, una nariz, una boquita, ¿verdad? Tengo cabello, ¿verdad, mis amores? Puedo ver en mi espejito que mi cabello es de color castaño. Así como ustedes pueden ver en su espejito que su cabello es de color negro, ¿verdad? Algunos tienen su cabello color negro, otro color castaño. Yo puedo ver que mi color de piel es morenita, ¿sí? Ah, puedo ver en mi espejo que soy muy inteligente y que soy única, ¿verdad? Y que Dios me creó muy hermosa, ¿verdad, mis chicos? Ah, muy bien. Nosotros podemos ver en nuestro espejito que Diosito nos hizo muy hermosos, ¿verdad, mis amores? Nos hizo a todos muy hermosos. También puedo ver en mi espejito que a mí me gusta jugar mucho, así como a ustedes les encanta jugar mucho, ¿sí? Ah, súper. Pero hay algunos que cuando nos gusta algo ponemos una carita feliz. Cuando nos gusta algo mucho, 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 ¿cómo ponemos la carita? Feliz. Pero cuando algo no nos gusta, ¿cómo colocamos la carita? Triste, ¿verdad? Muy bien. Yo les voy a mostrar qué juguetes me gustan. Acá traigo mi cajita de juguetes, observen. Y les voy a ir mostrando mis juguetes que a mí me gustan, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vean, acá tengo una pelota. Creo que a los niños y a las niñas nos gusta jugar pelota, ¿verdad? Nos gusta divertirnos mucho jugando pelota, ¿sí? También a los niños les gusta jugar mucho con los carritos, ¿verdad? Hay niños también que les gusta jugar carritos, pero más a los niños, ¿verdad? Sí, les gusta jugar con los carritos. Acá tengo otro carrito. También tengo un pequeño, ¿sí? Ah, muy bien. Nosotros, ustedes como son niños y niñas, les encantan mucho los juguetes. Nos gusta jugar mucho los peluchitos, ¿verdad? Algunos, ¿verdad, mis amores? Nos gusta jugar mucho con los peluches. A las niñas nos encanta ponernos muy guapas y ponernos moñitas, ¿verdad? En nuestro cabello, ¿sí? Para vernos muy hermosas, ¿verdad, mis amores? Y como les decía, también nos encanta mucho, mucho, mucho jugar con los carritos, ¿verdad? Descubrir cada uno de los juguetes, ¿verdad, mis chicos? Muy bien. Estas cositas que yo les mostré, estos juguetes, son parte de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están pequeños y les encanta y se divierten mucho jugando. Escuchen qué actividad vamos a hacer ahorita. Acá tienen su espejo, ¿verdad? ¿Ya tienen listo su espejo? Vamos a hablar un ratito con nuestro espejito y se van a decir lo importante que son ustedes. Por ejemplo, yo me veo a mi espejito y me voy a decir, soy linda, Diosito me ama, soy muy inteligente, ¿de acuerdo? Yo estoy hablando con mi espejito y le estoy diciendo todo lo que veo y refleja mi espejito. ¿Están listos? Deben de tener su espejito listo, ¿de acuerdo? Porque yo quiero escuchar qué se dicen ustedes viéndose al espejito. Muy bien, mis amores. Cada uno de ustedes me dijeron cómo son, cómo se ven en el espejito y me dijeron qué les gustaba hacer, ¿verdad? ¿Sí? Me encantó, me encantó mucho lo que me dijeron, que son un regalito de Dios, que se aman y que son muy preciosas, ¿verdad? Y preciosos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en nuestro cuadernito blanco? Escuchen, se van a dibujar y van a dibujar las cosas que a ustedes les gusta hacer. ¿Sí? Se dibujan en su cuadernito, su cuadernito blanco y van a dibujar las cosas que a ustedes les gusta hacer. Por ejemplo, si a mí me encanta la pizza, voy a dibujar una pizza, ¿verdad? Si me encanta jugar mucho con pelota, voy a dibujar una pelota, ¿sí? ¿De acuerdo? Se dibuja y dibujan las cosas que a ustedes les gusta mucho, ¿de acuerdo?